Y fíjese que unos imprudentes colocaron lo que le voy a mostrar en pantalla. Son estos adornos de personas aparentemente embolsadas dentro de nuestro argot delincuencial. Los más puristas dirían, emplayada. Así es como les llaman hoy a estas personas que son envueltas en plástico. No, pues estaba emplayado. Pues sí, lo colocaron los de este antro, lo colocaron aquí en la Juárez. Y entonces, de repente, de repente, dice la cartulina, esto te pasa por salir sin pagar. Pues de repente la gente que pasaba por ahí se alarmó. En este momento, como están las cosas, claro que ello puede generar alarma. Y entonces llegó la policía y finalmente confirmaron que se trataba de un muñeco hecho con periódico con motivo de estas fechas vinculadas al Halloween, al Día de Muertos y todos estos temas vinculados a los sustos y a los espantos.